El segmento de entrevistas llega gracias al auspicio de Levantarse cada amanecer con la misma ilusión de buscar un mejor mañana, de superar todas las barreras, de ser capaz de mantener la misma energía, de esforzarse, de crecer, de ser mejor cada día. Así es como construimos nuestro futuro. En el norte, energía que transforma tu vida. 7 de la mañana con 30 minutos, estamos de vuelta, seguimos con más invitados, el doctor Marcelo Ceballos, el rector de la Universidad Técnica del Norte, nos acompaña a varios temas importantes. Primero, hoy se va a realizar un acto muy interesante. La Universidad Técnica del Norte ofrece como una de sus posibilidades de formación, medicina, que es siempre una carrera que tiene una particularidad en torno al interés y sobre todo al tema de formación. Y hoy habrá un acto que precisamente está ligado a esta primera promoción de médicos que se forman aquí en la Universidad de Imbabura, en la Universidad Técnica. Y también el tema de virtual, porque hoy ya prácticamente inicia la primera cohorte, su formación directa en torno a la carrera asumida, pero también ya se está generando la convocatoria para el segundo periodo. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Vamos con la primera parte. Medicina siempre fue una aspiración, parecía que para universidades que no eran de las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, tener esta carrera era casi imposible. Y sobre todo por la exigencia de la calidad de formación, resulta que la Universidad Técnica del Norte cuenta con esa carrera y esta primera promoción está próximo ya a concluir su formación. Bueno, gracias por la invitación, Fabricio. Un saludo a todos los televidentes. Sin duda alguna, la Universidad Técnica del Norte, respondiendo al requerimiento de la juventud, ya no solo del norte del país, sino de la patria entera, pues decidió hace algunos años iniciar este proceso de primero diseño, el estudio respectivo para crear la carrera de medicina. Es una carrera de mucha demanda. Hay que decirles que es una carrera única que existe en toda la región norte. Estamos atendiendo a una población estimada de 1.200.000 personas. Pero con sano orgullo podemos decir que es una carrera que se ha posicionado muy bien en el contexto de la demanda de nuestros chicos, pero además los estudiantes que han optado por cursar esta carrera en nuestra universidad son estudiantes, diríamos, de clase 10. Tenemos casi cero repitencia, cero deserción. Y por supuesto para la universidad ha sido también un compromiso enorme, porque formar médicos no es solamente responder a una demanda social, sino que hay que hacerlo con calidad, con ética, con profesionalismo, con todas las condiciones para la formación básica. Y hoy estamos ya llegando a una fase que es una fase intermedia en la formación, ¿cierto? Que es la entrega de los mandiles. Se hace a los estudiantes que han culminado ya el sexto semestre y esto les abre ya la oportunidad para ir a las unidades asistenciales docentes a su formación práctica. Hay que recordar que el caso de medicina son cinco años de formación más un año de internado rotativo, donde los estudiantes pasan por cuatro especialidades básicas. Antes de titularse también tienen que dar el examen de habilitación profesional que toma el CASES cada semestre y luego van al año del servicio rural, que se llama, ¿no es cierto? Entonces es una formación larga porque son seis años de formación académica más un año, en este caso, de práctica ya en ejercicio profesional y luego viene la especialización. Por lo tanto, para nosotros como universidad es satisfactorio que en este caso esta primera corte ya vaya avanzando, que son los chicos que están dando obviamente la delantera y que hoy se haga este evento que se practicará, digamos, cada semestre en función ya del avance que van teniendo las demás cortes. Yo recuerdo que cuando se generó el proyecto ya de la carrera, uno de los grandes retos era dotar de la infraestructura necesaria para que la carrera esté a nivel adecuado de formación. Y recuerdo que el doctor Naranjo invitó a los medios de comunicación a hacer un recorrido. Es impresionante ver los laboratorios de alta tecnología que se adquirieron para garantizar la adecuada formación. Ese es un punto tan importante, incluso había laboratorios que no tenían otras universidades del país. Así es, porque esos son requisitos básicos ahora establecidos en la ley, es decir, una carrera tan compleja como el caso Medicina tiene que en su proyecto de constitución haber ya establecido, ¿no es cierto?, una planificación para la implementación de los laboratorios básicos, los laboratorios avanzados y en ese sentido la priorización que se ha dado desde la universidad, desde el inicio de la carrera, antes también y durante ya la carrera. El año pasado entregamos a la comunidad universitaria la clínica de simulación avanzada, médica que por información de la propia empresa que hizo esta implementación, son los equipos más modernos que hay en el país. Estamos hablando de que nuestros estudiantes están a la vanguardia, ¿no es cierto?, en términos de la tecnología y los procesos modernos de simulación médica avanzada y que está siendo ahorita utilizado por los estudiantes no solo de la carrera de medicina, también de enfermería, de fisioterapia y por supuesto para eso también la universidad ha priorizado, ¿no es cierto?, dentro de sus recursos que estos procesos académicos se garanticen con calidad y es parte también del sano orgullo que tienen nuestros estudiantes, nuestros profesores de estar en una universidad pública, ¿no es cierto?, en la cual estamos a la vanguardia en tecnología, en formación de nuestros docentes y nuestros estudiantes, obviamente están recibiendo esa formación que les va a permitir al final graduarse con un título no solamente de reconocimiento por ser una universidad pública acreditada, sino que detrás de eso hay conocimientos, pero también hay una formación humana integral porque nuestro modelo educativo también busca eso y sobre todo nuestra carrera de medicina está anclada al modelo de atención primario que tiene el Ministerio de Salud, es decir que los estudiantes de esta carrera de medicina, ¿no es cierto?, se constituyen tal vez en la primera promoción también en la cual su formación médica se articula a las necesidades del país. Entonces, eso es fundamental porque si queremos que el modelo de atención primaria de salud funcione, ¿no es cierto?, como estrategia de política pública para evitar que ciertas enfermedades, ¿no es cierto?, que colapsan los hospitales de segundo o tercer nivel, pero sobre todo la prevención en el primer nivel de atención que requiere nuestra población, pues nuestros médicos tienen ese perfil de salida, ¿no es cierto?, y el componente, como digo, de servicio también y de compromiso social. Es un tema muy importante. Otro tema importante es esta apuesta que se ha realizado por parte de varias universidades del país a brindar el tema de la formación virtual, la formación en línea. La Universidad Técnica del Norte ha trabajado en ese proyecto, lo tenía pensado hace mucho tiempo antes, inclusive que el gobierno lance y lo formalice, y estamos próximos a que la primera corte, esta que tuvo unas complicaciones, pues por fin ya ingrese a la formación de carrera. ¿Cómo está este proceso? Bueno, efectivamente, como usted lo ha dicho, pues en el 2018 se inició este proceso ya con la invitación formal, tuvimos que hacer todo el trámite de aprobación de las carreras, son 10 carreras que se está ofertando en red, con 5 universidades públicas, de las cuales 9 la Universidad Técnica del Norte lo está ofertando. Estamos ya por culminar esta primera corte, el proceso de nivelación. Hemos hecho un proceso de nivelación bastante estructurado, de tal manera que permita tener ya en las carreras los estudiantes que tienen ya los conocimientos, las habilidades, se han familiarizado con el entorno virtual, porque eso es importante, y en abril, mayo, arrancarán ya con su formación en cada una de las carreras. Y en esta ocasión, pues para darle la secuencia, ¿no es cierto?, son las carreras que ya están en este momento también subidas en la oferta y en las próximas semanas que los estudiantes que optan por la educación pública tienen que postular, pues tendrán ya en la oferta académica no solamente las 36 carreras de modalidad presencial y semipresencial de nuestra universidad, sino también las 9 carreras en modalidad virtual. Es importante en este sentido que los chicos, ¿no es cierto?, que por su condición de no tienen cercanía a la universidad, están en zonas alejadas, o personas que están combinando actividad laboral con actividad formativa, o incluso personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Pensamos en personas con discapacidad, incluso tenemos estudiantes privados de la libertad. Esta es una muy buena opción. La diferenciación básicamente es en la modalidad, pero en términos del currículo, de los resultados de aprendizaje, de la calidad de la formación, nosotros garantizamos que efectivamente los estudiantes que se gradúan y que estudian esta modalidad van a tener los mismos conocimientos, las mismas destrezas y habilidades que un estudiante que cursa la modalidad presencial o semipresencial. Para esto la universidad se ha preparado, como usted lo ha dicho, desde hace algunos años. Esto inició como un proyecto de investigación en el 2014. Nos hemos preparado también formando y capacitando a más de 700 tutores, profesores, autores. Estamos en este momento también con alianzas estratégicas con universidades nacionales e internacionales que ya tienen un largo recorrido en esta formación y que reitero, además, es una posibilidad cierta, ¿no es cierto?, de ampliar oportunidades. Porque en nuestro caso estamos hablando de que cada carrera tiene una oferta de al menos 100 hasta 200 cupos. Por lo tanto, las oportunidades para muchos jóvenes se vuelve mayor en una carrera virtual que en una carrera presencial donde hay únicamente un paralelo de 35 o de 40 estudiantes. Para esta segunda corte, ¿cuáles son los cupos que se ha dispuesto por parte de la Universidad Técnica del Norte para ingresar? Son alrededor de 1.400 cupos en las nueve carreras. Como le digo, está en un rango entre 100 a 200 cupos por cada carrera. Hemos hecho también ese estudio previo en función de la primera corte, sabiendo qué carreras son más demandadas que otras. Y esperamos que esta oferta se vaya consolidando en el tiempo. Estamos también analizando a futuro probablemente otro tipo de carreras. Pero también es importante informarle, Fabricio, que en ese sentido nuestra universidad también ya inició el proceso de aprobación de los programas en línea también. Porque nuestro objetivo es que a través de la modalidad virtual podamos tener una oferta consolidada de carreras de grado, programas de posgrado, pero también educación continua. Nuestro campus virtual está pensado precisamente en dar esa oferta, esos servicios, desde la universidad y que realmente sea una alternativa, ¿no es cierto?, que incluso permite combinar modalidades, porque por alguna eventualidad algún estudiante en la carrera presencial no puede continuar de estudios porque trabaja y su trasladarse su familia. Entonces, eso también nos va a permitir que en estas carreras, por ejemplo, donde tenemos en la presencial y en la modalidad virtual, se pueda hacer movilidad, ¿no es cierto?, en la misma carrera y que el estudiante no tenga que abandonar, no tenga que desertar. Entonces, es una oportunidad, como digo, importante que la universidad lo está ofertando al país. Además, hay que recordarles que como universidad pública, todas estas carreras de grado son gratuitas y se rigen por el derecho a la gratuidad bajo la corresponsabilidad que tienen nuestros estudiantes de ser estudiantes regulares y aprobar en el tiempo y en las formas, ¿no es cierto?, estas carreras. Esto demanda, por supuesto, de una ruptura en términos de lo que tradicionalmente un bachiller ha estado acostumbrado, ¿no es cierto?, que es que el profesor siempre ha estado ahí para orientarle, para acompañarle, es decir, es una formación, diríamos, escolarizada. En ese sentido, el estudiante requiere, por supuesto, de una autodisciplina, se basa fundamentalmente en el autoaprendizaje, pero hoy las tecnologías de información y comunicación nos permiten tener una accesibilidad enorme. Entonces, si usted no asistió a una clase sincrónica en el tiempo que estaba planificado, usted tiene esa clase grabada y la puede ver cuantas veces usted quiera. Son ventajas que en la modalidad presencial, por ejemplo, no las tenemos. No asiste, claro. Exactamente. Usted tiene la posibilidad de interactuar con sus propios compañeros, con el profesor tutor que acompaña el proceso formativo, pero reitero, requiere de una autodisciplina, ¿no es cierto?, puede combinar actividad laboral con actividad formativa y detrás de esto, reitero, hay todo un proceso también de fortalecimiento, de talento humano, porque nada se improvisa, ¿no es cierto? Entonces, lo que buscamos es que realmente esta oferta, que ha arrancado con ciertas dificultades en el inicio, pero que hoy, que ya le damos una continuidad, sea realmente una opción para los jóvenes y no solo de la provincia de Imbabura, porque en esta modalidad usted puede estar en cualquier parte del país e incluso en cualquier parte del mundo, porque también como universidades públicas tenemos que responder a un mandato constitucional y legal que dice que debemos establecer programas también para la población migrante. Y de hecho, en esta primera corte tenemos un grupo pequeño de estudiantes que están en Europa, sobre todo, también tenemos personas privadas de la libertad, tenemos personas con discapacidad, ¿no es cierto?, sobre todo física, que a veces les impide incluso asistir, y que esperamos que obviamente ellos sigan confiando en la universidad y puedan cumplir esos objetivos, que para nosotros también es un mandato, ¿no es cierto?, en el cual estamos respondiendo a esta demanda importante de miles de jóvenes que buscan una formación universitaria de calidad. Finalmente, el tema de la oferta de posgrado a través de maestrías. Me comentaba que no solamente se está generando la oferta actual de maestrías presenciales, sino también se está trabajando en un proyecto de generar maestrías también virtuales. Así es, en este momento tenemos 20 programas de posgrado, justamente hoy tarde también aperturaremos ocho nuevos programas, es decir, la Universidad Técnica del Norte está respondiendo a esa demanda también de pertinencia territorial. Son programas, todos estos de modalidad presencial, pero que además les permite también a los profesionales poder cursar estos programas de maestría, porque están diseñados para viernes, sábado, de tal manera que hoy también todos nuestros programas se han ajustado al nuevo régimen académico, tienen una duración de un año, han bajado también los costos de los aranceles y hay una respuesta importante. Pero no nos quedamos simplemente ahí. Entonces, hemos iniciado también ya en el mes de diciembre la aprobación de los programas de modalidad en línea, iniciamos con uno en educación, continuarán otros programas, de tal manera que también, sobre todo aquellos programas orientados al campo de la educación, donde hay un represamiento importante. Si queremos cambiar la educación en el nivel básico, en el bachillerato, se requiere formación, actualización, capacitación a nuestros docentes que están en el magisterio. Pero para que puedan combinar actividad laboral y actividad formativa, pues esta es una opción importante. En ese sentido también nos estamos aliando a una red nacional de oferta de posgrados en el campo de educación, que no significa el desarrollo conjunto, sino responderle al país, en este caso con una oferta igual, con pertinencia y con calidad. Así que esperamos, ojalá, para el segundo semestre de este año 2020, tener ya los primeros programas aprobados y ofertándose, ojalá, desde el mes de octubre, como una opción también más, ¿no es cierto?, de servicio que brinda nuestra universidad en torno a la educación, en este caso de posgrado. Agradecemos la presencia del doctor Marcelo Ceballos, rector de la Universidad Técnica del Norte, comentando dos temas importantes para lo que es la garantía del acceso a la universidad y sobre todo esta formación tan importante y diversa que está generando desde la Universidad Técnica del Norte. Nos vamos a una pausa con más invitados.